Rómulo desde Ecuador, Jonás, para ver qué opinas al respecto, dice ¿El negocio de las criptomonedas es lícito para un cristiano? La mejor respuesta es esta, oígala. No sé, no sé. Ahí está, déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Corte 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 ahí. Creo yo que algunas van a llegar a ser ilegales, ¿verdad? Creo yo que algunas criptomonedas, porque quieren, quieren esconder ingresos, quieren que sea... El origen de la moneda. Entonces, por ahí me parece a mí que los gobiernos no van a entregar el poder, ¿verdad? No van a entregar el poder en cuanto a la facultad que ellos tienen de regular para efectos de lo que les interesa al gobierno, que es recibir la plata de todo lo que usted se gane y el gobierno quiere la parte suya. Gánese todo lo que pueda, por favor, pero me da ese sí mi 30%, mi 20%, mi 40%. Según el país, ¿verdad? Y según la clase, el rango en el que se encuentra. Así es que, en ese sentido, no veo... Si usted lo está haciendo como una inversión y le está yendo bien, o sea, muy cuidadoso, ¿verdad? Si no es ilegal en su país, puede hacerlo, no será mal, pero es un tema bien. ¿Y qué tan aceptado es eso, Pastor Alejandro? Un día usted, como abogado, leía... Me llamó la atención un día que había un anuncio de alguien que vendía un vehículo y decía, acepto criptomonedas. Yo no sé si es que ya eso es un bien de transacción. Yo creo que si no es legal en el país donde usted reside, no debería hacerlo. Porque se constituye un delito, constituye una violación al sistema financiero y económico del país. Entonces, uno no debería participar si ya sabe de antemano que su país o su sistema jurídico le impide hacer eso y que usted no está violando la ley de su país. En esa especie de fáctica no debería hacerlo. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.